Música Herla, welcome to the Gito Paradise Herla, esa muda para que estés high Fresca, mami que esta noche never die Prende otro feeling, boom, bidi, bye bye Hi-girl, welcome to the Gito Paradise Trends, esa muda para que estés high Fresca, mami que esta noche never die Prende otro feeling, boom, bidi, bye bye Mena, yo sé que te complace Una noche larga rodeada de Maccabez Ya mismo de la vida, que aquí todo se vale Me gusta la pared de compañía de los tanes Es nuestro secreto y solo tú lo sabes Es vida de dos tocos, yendo de desgraves Yo tengo el cantado, tú tienes la llave Es camino reencontrado Desde el izquierdo, de la furia que nos une Hace un desmadre, en medio de la vida Sin mirar a nadie, siempre en una fiesta Inspiración salvaje, nadie cae todo un rato Para usted siempre preguntar Bienvenido a la ciudad que no duerme más Más un malerrela, malerrela de los jepapas Pura crema de Wario, un drinking de cupas High girl, welcome to the Gito Paradise Trends, esa muda para que estés high Fresca, mami que esta noche never die Prende otro feeling, boom, bidi, bye bye High girl, welcome to the Gito Paradise Trends, esa muda para que estés high Fresca, mami que esta noche never die Prende otro feeling, boom, bidi, bye bye Oh yeah, puede que te descontroles Seguirás sentir la mezcla entre mi cuchín Rones, si me importa muy poco si tu vacío Rones, si te gusta mi flow y mi vida carico Nenas no descansen, si en mi barrio se alocan Si algunos son llevados y se smokeen otras notas Tú buscas a more locos, a los Harley Wings Yo busco inmortalidad, al estilo Wolverine En Quito, talla de punta de alito Cocorocos, entre combos de barrio malditos Amanecida con damon, te resguero y delito Así que rest ma, vente para el hunting bidi Welcome to the U.I.O. mamá Bienvenido a la ciudad que no come más Somos Lorela, Morela de los hip-hopas Pura clama de Wario Ricky and the compas Welcome to the U.I.O. mamá Bienvenido a la ciudad que no come más Somos Lorela, Morela de los hip-hopas Pura clama de Wario Ricky and the compas Que aquí la people anda ready compas Lito para el freestyle, detonando toda la night Si no te activas, vas pa' el stand-by Puntas a un poco de spray, vente y plato para electrifying Sigo delico, andamos bien high En la noche empieza con hip-ride para mandarme un wildestine Tengo guardando aquí una surprise No jodas conmigo, pa' el que te tratan como una nueva Es un party hip-hop, ha Sácale, prende ese vlog Pila misas y se acaba el alcance Si se me acaba, me esta metando Si se me acaba, me esta metando Si se me acaba, me esta metando Prende otro freakin, ve muy arriba platform Welcome to the Gito Parada Welcome to the Omae Oma Welcome to the Gito Parada Welcome to the Omae Oma Tu de Gito Parada Ohhhhhhh Welcome to the Omae Oma Hold on Gracias.